Buenas, esto es un pequeño vídeo para explicar cómo crear un perfil en el lanzador del arma. Vamos a abrir el lanzador primeramente y nos vamos a la pestaña perfiles y creamos un nuevo perfil. Le pondremos el nombre prueba en nuestro caso, pulsamos añadir perfil y ya lo tenemos. Vamos a la pestaña de inicio, seleccionamos nuestro perfil recién creado y vamos a añadir todos aquellos mods que deseemos. En nuestro caso, Acre, Community Base Addons, Normandy 44 y procedemos a salvar el perfil. Vamos a la pestaña opciones, seleccionamos las que consideremos necesarias, el juego que queremos arrancar, saltar la pantalla de presentación, que no cargue escenarios y volvemos a salvar el perfil. En este caso, cada vez que querramos iniciar la aplicación, seleccionando nuestro perfil correspondiente, como vamos a ver ahora, tendremos todas las opciones que habíamos salvado anteriormente, los mods que hay que cargar, las opciones de entrada, el juego, etc. Simplemente iniciamos el juego tal como lo teníamos preparado. Espero que os haya servido de ayuda. ¡Saludos!